A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Mire que preciosa es la palabra de Dios Un solo versículo de las sagradas escrituras Encierra un tesoro, una riqueza que no se puede calcular Yo no sé si usted puede ver, usted que me mira Usted que está mirando el video Aquí, a mi lado, en la parte detrás de mí Hay una imagen Y es la imagen de un cofre Y se supone que hay un gran tesoro ahí Porque se puede mirar un gran resplandor Tan fuerte el resplandor Que no se alcanza a apreciar Lo que hay dentro del cofre Así es que mi hermano, mi hermana Esto es para que podamos darnos una idea Lo que Dios nos quiere enseñar A esta hora Cada vez que usted Me mire Dando un mensaje Y vea alguna imagen Detrás de mí Al lado izquierdo Al lado derecho Cada una de esas imágenes Ya le traen un mensaje Yo sé que hay muchos hermanos Que están en contra De ver alguna imagen por ahí Y yo no lo haría Si no tuviera Delante de mí A una cantidad más grande Fíjese bien De personas Que se ayudan Con una imagen Al ver una imagen Y no me estoy refiriendo A imágenes Para adorar Sino una imagen Que nos ayude A entender más El mensaje Que Dios nos quiere dar Tengo Al lado mío Una imagen Que simboliza A Jesús Trabajando En la carpintería Y la escogí Porque el Señor Hace ya Unos 15 años Me preparó Y me dijo Pronto vas a tener Que cambiar El nombre De la iglesia De Iglesia del Cuerpo de Cristo A En el taller De Jesús El carpintero Y me dijo Porque quiero Que me traigas A mi taller A todos Aquellos Que Juntamente Contigo Tú A la cabeza Quieran venir Para que sea yo El que Haga Trabajos Especiales En ustedes Y que Los mejore Yo El hábil El artífice Carpintero Voy a hacer De ustedes Algo mejor Así es que Reúnelos Invítalos Y vengan A mi taller Para poder Restaurarlos Renovarlos O cualquier Cosa Que sea Necesaria Hacer En ustedes Bueno Entonces El tema En este día Se titula Descubriendo Lo espiritual Del cristianismo Y tomamos Como base Esta escritura Efesios Capítulo Uno Versículo Tres Que dice Bendito Sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Ahí podemos Ver que El apóstol Pablo Glorifica A Dios Bendice A Dios Engrandece A Dios Con esas Palabras Y luego Añade Que nos Bendijo Tiempo Pasado Está hablando Con el pueblo Cristiano Que nos Bendijo Con toda Bendición Note aquí Aquí hay algo Muy hermoso Y vamos a ir Paso a paso Quiero que usted Vaya Tomando Parte Por parte Este versículo Porque muchas Veces Nosotros Leemos La palabra De Dios Y hay un Tiempo Yo no sé En la vida De algunos Cristianos Que Leen la Palabra De Dios Y pueden Leerla Desde Génesis Hasta Apocalipsis Y como Que no Encuentran Nada Y terminan Cansados Terminan Defraudados Ellos Mismos Se sienten Defraudados Se culpan A sí mismos De no poder Encontrar Nada Porque Saben Que si hay Mensaje En la Palabra De Dios Pero ellos Se sienten Mal Porque No logran Extraer De la Palabra De Dios Esas Bendiciones Que aquí En un solo Versículo Se nos Están Dando A conocer Dice Aquí Para empezar Vemos Al apóstol Pablo Que glorifica A Dios Que exalta A Dios Engrandece A Dios Y luego Dice Que nos Bendijo Como diciendo Saben Porque estoy Glorificando A Dios Porque He descubierto Porque se me Ha revelado Que Él Nos Bendijo El apóstol Pablo Tomando El lugar De un Creyente De alguien Que ya Es parte Del reino De Dios De alguien Que ya Es familia Divina Estando Dentro Del reino De Dios Espiritual Está hablando Y dice Engrandezco Glorifico Exalto Ensalzo A Dios Que nos Bendijo O porque Nos Bendijo Hablando De tiempo Pasado Hablando Que ya Tiene La bendición Que ya Es Poseedor De aquella Bendición Que ya La tiene Consigo Que ya Es parte De Él Por eso Es que En este Día Nuestro Tema Es Descubriendo Lo espiritual Del cristianismo Por qué razón Porque como le digo Lamentablemente Comenzando Desde los Líderes Hay Le puedo decir Miles De líderes Que Pueden Sentirse Como que andan En un Terreno Donde hay un Tesoro Pero como Aquellos Que saben Que en su Terreno Hay un Tesoro Pero No le sirve De mucho Porque no Saben Exactamente Donde Está El Tesoro Y yo He conocido A personas Que sabían Que en su Propiedad Había un Tesoro Y que Aún Muchos De ellos Lo Buscaron Abriendo Hoyos Por todos Lados Y no Lograron Encontrarlo Y así Un día Vendieron Aquella Propiedad Y aquella Persona Que compró La propiedad Oyó Que había Un tesoro Ahí Y empezó A Buscar Y a Pensar A darse Una idea Donde Pudiera Haber Sepultado El tesoro El que vivía Y el primero Que era dueño De ese lugar Que lugar Escogería Para Esconderlo Y al final Con dos O tres Intentos Esa persona Se hace De aquel Tesoro Entonces Le digo Hay Muchos Hermanos Me refiero A los líderes Cristianos Que andan Sobre El terreno Que saben Que tiene Un gran Tesoro Pero no Han logrado Descubrirlo Y le doy Un ejemplo Hace un Momento Antes De empezar Con este Tema Invité A hermanos Que me Miran Por facebook Que me Escuchan Por la radio En algunas Emisoras En méxico Y centroamérica Que me Miran Que me Miran Por 10 Canales De televisión En estados Unidos Para que se Reportaran Y me Dijeran Si ya Estaban Recibiendo Recibiendo La señal Y entre Todos Los hermanos Un hermanito Me dice Que Bárbaro Hermano Parece Que usted No se Cansa De Predicar Y déjeme Decirle Así Llegué Yo A las 12 De la Noche A mi Casa Después De Venir Del Servicio A las 2 De la Mañana Si Llego A las 12 De La Noche A las 2 De La Mañana Ya Me Despierta El Señor Inmediatamente Me Empezar A Gozarme A Embelezarme Con ese Glorioso Tesoro Y de ahí Esa Visión Esa Revelación A uno Le hace sentir Algo Tan especial Que se Sobrepone Al Cansancio Se Sobrepone A la Enfermedad Porque Aquello Es Más Poderoso Que Cualquier Otra Cosa Por eso Estoy Aquí En Estos Momentos Porque Tengo Tantas Cosas Oiga Bien Tantos Bienes Tengo El Cofre Abierto Y Haga De Cuenta Que Cada Vez Que Le Comparto A Usted La Palabra De Dios Estoy Sacando Collares De Perlas Estoy Sacando Brazaletes Anillos Y Todas Las Cosas De Oro Y De Piedras Preciosas Para Regalárselas A usted De Parte De Dios Y Por eso Mire Lo que Dice Aquí Bendito Sea El Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Me Ha Ha Recibido Por Lo que Dios Le Ha Dado Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Ponga Mucha Atención Y Gócese En esto Que El Señor Nos Está Enseñando En este Momento Dice Así Bendito Sea El Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Y Luego Dice Que Nos Bendijo Oiga Que Precioso Que Nos Bendijo Que Ya Nos Llenó De Bendiciones Y Dice En Cristo Jesús Nos Bendijo Con Toda Bendición Mire Precioso Dios Nos Bendijo Con Toda Bendición Que Tremendo Dios Nos Bendijo Con Toda Bendición Ponga Atención Aquí Hay Algo Muy Hermoso Dios Nos Bendijo Tiempo Pasado Desde Cuando Primeramente Veamos La Bendición Cuando Cristo Murió En La Cruz Del Calvario Haga De Cuenta Que Cuando Cristo Expiró Cuando Cristo Entregó El Espíritu Ahí Se Se Abrió El Cofre Y Ahí Resplandeció Esa Riqueza Para Todo Aquel Que Se Entregue De Corazón A Cristo Para Todo Aquel Que Crea Que Cristo Murió Por Sus Pecados Y Que Resucitó De Entre Los Muertos En Ese Instante Allá Cuando Cristo Murió Y Resucitó Allá Se Abrió Aquel Tesoro Luego De Ahí Vienen Los Que Nos Predican La Palabra De Dios Los Que Evangelizan A La Gente Usted Hermano Hermana Que Le Gusta Compartir El Mensaje De La Palabra De Dios Tenga La Revelación Tenga La Visión De Lo Que Está Entregando Porque Usted Que Le Gusta Compartir El Mensaje Del Señor Usted Que Les Da Las Buenas Nuevas De Que El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Y Que Si Creen En Cristo Pueden Ser Admitidos En El Reino De Los Cielos Usted Está Llevando Ese Tesoro A Entregar A La Gente Por Eso Cuando La Gente Recibe Ese Mensaje La Gente Tiene Otro Semblante Le Cambia La Vida Como Que Tiene La Gran Visión De Aquel Tesoro De Parte De Dios Por Eso Le Digo Cuando El Apóstol Pablo Dice Bendigo A Dios El Padre De Nuestro Señor Jesucristo Que Nos Bendijo Hay Hay Glorificar A Dios No Solamente Por El Día Que Creímos En Cristo Porque El Día Que Creímos En Cristo Al Menos En Lo Personal Fueron Miles De Años Después Porque Ahorita Estamos Hablando De Más De Dos Mil Años O Alrededor De Dos Mil Años Póngase A Pensar Alrededor De Dos Mil Años Que Se Abrió El Tesoro Cuando Cristo Dijo Consumado Es Haga De Cuenta Que Se Abría El Tesoro Y Resplandecía Para La Riqueza Del Mundo Entonces Pablo Dice Dios Nos Bendijo Glorificó A Dios Que Nos Bendijo Allá Cuando Cristo Expiró Y Cuando Cristo Resucitó Pero Luego Hombres Y Mujeres A Quienes Les Resplandeció La Gloria De Dios Quienes Descubrieron Este Tesoro Y Se Dieron Cuenta Que Se Podía Enriquecer A La Humanidad Se Dieron A La Tarea De Compartir O De Repartir Las Bendiciones De Dios Llevando Ese Tesoro A Cada Persona Cerca O Lejos Yo Jamás Me Imaginé Que Iba A Llevar Este Tesoro Desde Aquí Donde Comencé En El Área De Los Ángeles California Hasta El Cono Sur Hasta Argentina Llegando A Varios Países De Centro América Y Sud América Terminando En Argentina Llevando Las Gloriosas Riquezas De Dios Para La Humanidad Entonces Yo Espero Que Dios Haga Resplandecer Este Tesoro Que Dios Le Rebele A Cada Persona Que Me Está Mirando Y Escuchando Lo Que Realmente Es La Vida Eterna En Cristo Jesús Por Qué Razón Porque Como Le Digo Parece Que Ese Tesoro Está Oculto Lamentablemente Aún Para Muchos Predicadores Oiga Lo que Le Voy A Decir No Estoy En Contra De Los Predicadores No Me Siento Un Super Predicador O Un Gran Predicador Pero Es Necesario Reconocer A Mi Me Pasó Al Principio Cuando Comenzaba Hablar De La Palabra De Dios Que De Pronto No Encontraba Que Predicarle A La Gente Porque Empecé Abriendo La Iglesia Todos Los Días Desde Principios Del Año 1960 1978 O sea Que Yo Me Convertí A Principios Del Año 1977 Y Ya Para Mediados Del Mismo Año 1977 Ya Tenía Un Grupo De Personas Que Aunque Yo No Pensaba En Abrir Una Iglesia Ya Tenía Una Iglesia Porque Conocía Cristo La Gloria De Dios Y Al Conocerlo Tuve La Revelación De Ese Tesoro Y Me Di Cuenta Que Había Que Compartir Ese Tesoro Y Empecé A Llevar El Evangelio A Llevar La Buena Noticia Del Reino De Dios A Todos Mis Vecinos Hace Dos Días Platicaba Con Mi Mujer De Mi Comienzo De Mi Principio En El Cristianismo Y Le Digo Conocí A Un Mecánico Unos Días Antes De Convertirme A Los Dos O Tres Meses De Convertido Ya Estaba Trayendo Al Mecánico A Escuchar Palabra De Dios A Donde Nos Reuníamos Y Hermanos Hermanas En Estos Momentos En La Iglesia Que Estoy Pastoreando En Los Ángeles Tengo Hermanos En Cristo De Hace 42 Años Y Yo Tengo 43 Años De Conocer La Palabra De Dios Lo Cual Quiere Decir Que Casi Tenemos La Misma Edad En El Señor Comenzando Yo A Caminar Con El Señor Ya Estaba Ganándome Almas Para La Gloria De Dios Y Como Le Digo No Es Que Estoy En Contra Ni Estoy Atacando A Los Predicadores Pero Hay Algo Que Nos Falta Hay Algo Que Nosotros Sentimos Que Necesitamos Porque Muchas Veces Predicamos Y No Sentimos Que Haga Efecto En Las Personas Que Nos Escuchan Y Hay Predicadores Que Me Están Mirando En Estos Momentos Y Saben Lo Que Estoy Diciendo Y Yo Les Digo Hermanos No Es Algo Que No Podamos Conseguir Es Algo Tan Simple Nada Más Que Reconozcamos Delante De Dios Y Que Nos Humillemos Delante Del Señor Y Vamos A Descubrir Cosas Gloriosas Seremos Insaciables En Buscar Llevar El Mensaje De La Palabra De Dios A Los Demás Seremos Insaciables En Leer La Palabra De Dios En Buscar Sentir La Presencia De Dios En Querer Llevar A Otros También Creo Que En Este Día Dios Tiene Algo Especial Para Ti Hermano Hermana Y Te Voy A Decir Por Que Porque El Mensaje Lo Está Tomando El Espíritu Santo Y Ya Me Desvió De Lo Que Yo Tenía Preparado Acá Ya Me Salí Completamente De Lo Que Yo Tenía Armado Aquí Quiere Decir Que El Señor Está Haciendo Algo Especial Mira Mira Que Dice Aquí Y Como Te Digo Muchas Veces Podemos Leer Capítulos Completos De la Sagrada Escritura Me Me Refiero A Los Que Predicamos La Palabra De Dios Esas Veces Que Aún Puede Ser Una Semana De Distancia Para Una Predicación Que Vamos A Dar Y Empezamos A Buscar Algo Y Nos Pasamos Horas Y Parece Que No Encontramos Aquello Escogemos Algo De La Sagrada Escritura Y Pensamos Que Ahí Está Y Después De Algún Tiempo No Nos Llena No Nos Satisface Y Sentimos Que Perdimos El Tiempo Y Ahí Vamos A Buscar Algo Más Y Hay Veces Que Llega El Día Que Vamos A Dar El Mensaje Y No Tenemos Aquello Yo Sé Que Alguien Está Recibiendo El Mensaje De Parte De Dios De Otra Manera Dios No Me Movería Por Aquí Pero Mira Lo Que Encontramos Aquí Al Menos En La Biblia Reina Valera Antes De Empezar A Leer Este Versículo 3 Ahí Dice Bendiciones Espirituales En Cristo Bendiciones Espirituales En Cristo Mire Que Tremendo Bendiciones Espirituales En Cristo Antes De Empezar A Leer Lo Que Es En Si La Sagrada Escritura Porque Esta Inscripción En Letra Negra Que Yo Le Estoy Mencionando No Es Parte De La Sagrada Escritura Es Algo Que Los Traductores De La Biblia Han Puesto Ahí Para Que Nosotros Nos Demos Cuenta Que Es Lo Que Vamos A En En Esa Porción De La Sagrada Escritura Y Si Nosotros Somos Sensibles A Lo Espiritual Con Solamente Leer Esa Inscripción Ya Tenemos El Mensaje Ya Sentimos La Presencia De Dios Ya Nos Está Resplandeciendo La Gloria De La Palabra De Dios Mira Dice Acá Bendiciones Espirituales En Cristo En Otras Palabras Los Que Están En Cristo Los Que Están Unidos A Cristo Dice Ya Están Participando No De Una Bendición Mira Lo Que Dice Ya En La Escritura Bendito Sea El Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Nota Aquí Que Nos Bendijo Con Toda Bendición Que Tremendo Que Nos Bendijo Con Toda Bendición Volvemos Al Asunto Del Cofre Ese Cofre Que Tú Ves Ahí Tú Que Me Estás Mirando Volvemos Al Punto Del Tesoro Porque Dice El Apóstol Pablo Bendito Sea El Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Que Nos Bendijo Ya Desde que Cristo Murió Y Resucitó Se Hizo Una Realidad Cuando Alguien Nos Trajo El Mensaje Del Reino De Dios Por Medio De Cristo Creímos Y Y Y Aquello Ya Se Hizo Una Realidad En Nos Otros Pero Que Es La Realidad Hermano Rodríguez Casi Nada Mi Hermano Que Nos Bendijo Dios Nos Bendijo Con Toda Bendición Nota Esto Con Toda Bendición En Cristo Jesús En Otras Palabras Dice Bendigo A Dios Glorifico A Dios Exalto A Dios Agradezco A Dios Porque Cuando Creí En Cristo Me Encontré Delante Del Cofre Con Todo Tipo De Riquezas Todo Lo Que Tiene Ese Cofre Todo Lo Que Tiene Ese Cofre Me Pertenece Puedo Echar Mano De Es Mío Todo Es Mío Que Tremendo Ojalá Que En Este Momento Le Este Resplandeciendo La Gloria De Dios Allá Dentro En Lo Más Profundo De Su Ser Para Empezar A Cada Predicador De La Palabra De Dios Y De Ahí A Todos Los Cristianos Que Me Están Mirando Por Facebook Youtube Por Televisión Por Todos Esos Medios Y A Todos Aquellos Que Me Están Escuchando Nada Más A Través De Una Radio En Estos Momentos Hermano Hermana El Señor Quiere Revelar Su Gloria En Nosotros Y Aquí En Un Solo Versículo Encontramos El Tesoro Solo En Este Versículo Bendito Sea El Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Nota Que Nos Bendijo En Nosotros Se Hizo Una Realidad Lo Que Cristo Llevó A Cabo Cuando Murió Y Resucitó Pero Cuando Nos Traen El Mensaje A Nosotros Ahí Se Hizo Una Realidad En Nosotros Desde Lo Profundo De Nuestro Ser Dios Nos Revela Esta Gran Riqueza Y Dice Dios Nos Bendijo Con Toda Bendición Con Todo Tipo De Bendición Pero Aquí Es Donde Quiero Aclarar Algo Porque Lamentablemente Y Este Es El Punto A Donde Dios Nos Quiere Llevar Lamentablemente Nosotros Los que Predicamos A veces Y También Los que Ya Tenemos Tiempo De Haber Creído En Cristo Estamos Buscando Las Bendiciones En Este Nivel Humano Estamos Buscando Las Bendiciones De Lo Que Necesita Este Cuerpo Aquí En La Tierra Estamos Buscando Recibir De Dios Tantas Bendiciones Como Se Pueda Pero Parece Que Todas Ellas Son De Carácter Humano Terreno Momentáneo Y Debemos Leer Con Cuidado La Palabra De Dios Dice Así Bendito Sea El Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Ahora Mira Como Te La Voy A Leer Que Nos Bendijo Con Toda Bendición Espiritual Que Tremendo Que Nos Bendijo Con Toda Bendición Espiritual Que No Desviemos La Mirada Que No Miremos Con Ojos Humanos Que Yo No Mire Con Ojos De Rafael Rodríguez Que Mire Con Ojos De Cristo Cristo Jesús Desde Que Empezó Su Ministerio Tú Puedes Descubrir Cada Paso Que Dios Desde Que Se Dio A Conocer Delante De Juan El Bautista Y Que Juan El Bautista Lo Presentó A Los Que Estaban Ahí Con Él Desde Que El Señor Se Dio A Conocer Su Gloriosa Mirada Solamente Estaba En Lo Que Es El Reino De Los Cieros Y El Señor No Buscaba Otra Cosa Que Hacer Que La Gente Entendiera El Reino De Los Cielos El Tesoro Espiritual Y Fue Tan Decepcionante Para Él Que En Ocasiones La Gente Ponía Su Mirada Más En Las Cosas Terrenas En Lo Que Le Bendecía Humanamente Físicamente Terrenalmente Y Ya No Veían Más Allá Que Tremendo Y Aquí Es Muy Clara La Palabra De Dios A Mi Hay Veces Que Me Dicen Hermano Rodríguez Quien Fue Su Guía Espiritual Les Puedo Decir No Hubo Un Pastor Y Yo Sería Malagradecido Y Yo Estaría Faltando A Dios Y Sería Un Pecado Muy Grave Que Yo Negara A Un Líder Que Me Haya Tomado De La Mano Y Que Me Haya Dicho Venga Hijo Le Voy A Enseñar Amar A Dios Venga Hijo Le Voy A Enseñar A Interpretar La Palabra De Dios Pero No Hubo Uno Entonces Hermano Quien Enseño Y Yo Les Digo He Tenido Como Maestro Aquel Que Tuvieron Los Doce Apóstoles A Jesús El Cristo Pero Como Hermano Rodríguez Usted Vio A Cristo Y Lo Ha Estado Visitando Todo El Tiempo Para Empezar Aquí Está Él Enseñando Todo El Tiempo Delante De Mí Cada Vez Que Abro La Sagrada Escritura Ahí Me Está Enseñando Si Tuve Aproximadamente Unos Ocho Meses La Visita Del Señor Jesús Noche A Noche A Las Dos De La Mañana Por Aproximadamente Ocho Meses Personalmente Yo leía La Palabra Y Él Me Hablaba No sé Si al Oído O Dentro De Mí Pero Él Me Explicaba La Sagrada Escritura Pero De Ahí En Adelante Después De Esos Ocho Meses Que Jamás Los Voy A Olvidar Él Ha Seguido Siendo Mi Maestro En Todo Lo Que Él Enseña Aquí En La Palabra Porque Cada Vez Que Yo Abro La Sagrada Escritura Ahí Aparece El Señor Hablándome Y Enseñándome Y De Ahí Pudiera Decirle Que Mi Segundo Maestro Ha Sido El Apóstol Pablo Y Podría Decirle Que De Ahí Otro Maestro Que Es Seguido Ha Sido El Apóstol Juan Y Luego El Otro Que Ha Seguido Ha Sido El Apóstol Pedro Y Así Aquellos Que El Señor Escogió Y Que Han Dejado Escritos Aquí En La Palabra De Dios Pero Mire Que Maravillosa Es La Palabra De Dios No Puedo Pasar Al Segundo Versículo Porque Puedo Escuchar Al Apóstol Pablo Exaltar A Dios Bendecir A Dios Glorificar A Dios Por Lo Que Él Había Recibido Y Usted Podría Decir Hermano Rodríguez Pero Era El Apóstol Pablo Pero Él Está Relatando Lo Que Él Recibió Y Él Mismo Está Declarando Dios A Través De Él Nos Está Revelando Que Lo Que Dios Le Dio Al Apóstol Pablo Que Lo Que Dios Le Reveló Al Apóstol Pablo Que La Gloria De Dios Que Resplandeció Desde Lo Más Profundo Del Apóstol Pablo Está Preparada Para Hacer Lo Mismo En Cada Uno De Nosotros Bendito Dios Bendito Sea El Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Que Nos Bendijo Con Toda Bendición Espiritual Busque La Bendición Espiritual Hermano No Se Entretenga En Lo Que No Debe Entretenerle Porque Si Uno Mira Primeramente Otra Cosa Si Uno Busca Primeramente Otra Cosa Si Uno Se Entretiene Primeramente En Otra Cosa Que No Sea Las Bendiciones Espirituales Déjeme Decirle Usted Está Errando Al Blanco Yo Estoy Errando Al Blanco Vamos Mal Lo Primero Es Lo Espiritual Descubrir Lo Espiritual Porque Dios Es Claro Y Yo Siento Que Hay Alguien Que Está Sintiendo Acá Adentro Como Que Algo Se Remueve Decían En Mi Pueblo Que Se Le Remueven Las Entrañas Querían Decir Que En Lo Más Profundo Algo Se Está Removiendo Allá Adentro Si Tú Supieras Cuán Hermoso Se Siente Cuando Dios Comienza A Remover Allá Adentro Te Voy A Contar Un Testimonio Precisamente Del Día Cuando Dios Empezó A Hablarme A Las Dos De La Mañana Eran Las Dos De La Mañana Era Era El Último Día De Una Campaña De Ocho Días Que Yo Tenía En La Iglesia Que Se Había Formado Sin Pensar Yo Que Se Iba A Formar ¿Cómo Está Eso Hermano Rodríguez Yo Conocí A Cristo Y En Esos Días En La Iglesia Donde Estaba Había Un Hombre Con Mal Testimonio Y Estaba Haciéndole Daño A La Iglesia Y Yo Le Dije Al Pastor Que O Ponía Un Orden En Aquel Hombre Y Lo Ponía Aparte Y Que Escuchara Porque Predicaba Y Cantaba Tenía Autoridad Sobre La Gente Y Era Un Sin Vergüenza Y Yo Le Dije Al Pastor O Lo Ponen Un Orden Y Lo Aparta O Lo Corre De La Iglesia O Yo Me Voy A Parar El Día Que Yo Vea Que Este Llena La Iglesia Me Voy A Parar Y Le Voy A Decir Directamente Al Pueblo Hermanos No Pasaron Ocho Días Cuando Yo Ya Estaba Fuera De La Iglesia Me Corrieron A Mí Y Dejaron Al Sinvergüenza Y Yo Me Sentí Tan Triste Y Dije Dentro De Mí Si Así Es La Iglesia Cristiana No Vuelvo A Entrar A Una De Ellas Pero Que Hací Ahora Yo Había Recibido La Revelación De Ese Gran Tesoro Sentí El Resplandor De La Gloria De Dios Dentro De Mí De Tal Manera Que Al No Tener Una Iglesia Donde Congregarme Sentí Que Podía Usar Ese Tiempo En Las Tardes De Salir Hablarles A Mis Vecinos Y Fue Mi Sorpresa Tan Grande Que La Gente De Alrededor De Donde Yo Vivía Empezaba A Recibir La Palabra De Dios Y Se Rendían Al Señor Se Arrepentían De Sus Pecados Y El Señor Hacía Obra En Ellos Y En Menos De Dos Meses Ya Tenía Un Grupo Como De Ochenta O Noventa Personas Y Yo Sorprendido Que No Hallaba Que Hacer Con Ellos Fue Ahí Que Me Acordé De Un Predicador Que Dios Usó Para Quebrantar Mi Corazón Y Hacer Que Yo Sintiera Aquello Que No Me Dejado En Paz Aquello Que Era Algo Glorioso En Mí Y Dije Voy a Ir A Buscarlo Y A Traerlo Porque Yo Sé Testificarle A la Gente Les Hablo De Lo Que Dios Hizo En Mí Y Vienen Pero Yo No Soy Un Pastor Yo No Sé Qué Hacer No Sé Qué Darles Y Fui A Ver Aquel Hombre Aquel Hombre Vino Y Me Hizo Una Campaña Y Aquí Es Donde Quiero Compartirle El Final Que Ya Se Lo Dije Al principio Cada Noche Después De Ese Día En Ayuno Porque Yo Empecé A Ayunar Desde Lunes Sin Saber Nada Más Que Yo Sabía Que Se Debía De Ayunar Para Algo Especial Yo No Sabía Gran Cosa Del Ayuno Pero Me Puse Ayunar El Lunes Pasó El Lunes Pasó El Servicio Salimos Del Servicio Nos Fuimos Comía Algo Yo Y Me Fui A dormir Y Al Dormirme Tuve Un Sueño Y En Ese Sueño Yo Me Veía Completamente Desnudo Y Me Veía Delante De Aquella Gente La Gente Que Se Estaba Reuniendo En Aquella Iglesia Y Es Algo Terrible Cuando Uno Se Encuentra Así Yo No Buscaba Con Que Cubrirme Mi Desnudez Sin Embargo Toda La Gente Venía Contenta Y Y Y Me O O Ustedes Una Bendición Para Mí O O Ustedes Como Un Ángel Que Dios Envió A Mi Familia Y Me Llenaban De Halagos Y Yo Sentía Una Vergüenza Horrible Que No Hallaban Ni Para Donde Correr Pero Ellos No Veían Mi Desnudez Y Así Pasó El Día Lunes Y El Martes Y El Miércoles Y El Jueves Y El Viernes Y El Sábado Fíjate Bien Y El Día Domingo El Último Día De La Campaña Vimos Cuánta Gente Fue Tocada En Esos Días Me Gocé Esa Noche Al Ver Cuánta Gente Había Quedado En Toda Esa Semana De Esa Campaña Y Me Fui A Dormir Ya Habiendo Culminado La Campaña Habiendo Platicado Con El Evangelista Por Horas Y Me Fui Cansado A Dormir Y Apenas Me Había Quedado Dormir Y Me Viene Otra Vez El Sueño Que Había Tenido Por Toda Una Semana Y Ahí Abrí Los Ojos Y Le Dije Señor Que Es Esto Me Has Mostrado El Mismo Sueño Toda La Semana Que Quiere Decir Esto Señor Y Me Dijo Te Has Dado Cuenta Todo El Tiempo Que Has Tenido A Esta Gente Hablándoles En En Este Lugar Y Yo No Entendía Y Me Dijo Te Lo Voy A Explicar Tú Les Has Estado Hablando Lo Mismo Todo El Tiempo Les Has Estado Hablando Lo Mismo Todo El Tiempo Repitiendo Lo Mismo Todo El Tiempo Por Eso Estás Desnudo Yo No Entendía Que Me Decía El Señor Lo Que Si Pude Entender Como Que Había Cometido Algo Muy Grave A Los Ojos De Dios Estaba Solo En Mi Casa Salí Del Cuarto Donde Estaba La Hermana Que Era Mi Mujer Y Corrí Hasta El Otro Extremo De La Casa Llevando Conmigo Una Almohada En La Mano Y Allá Empecé A Gritar Desesperado Porque Sentía Que Había Cometido Algo Muy Grave Delante De Dios Y Lloré Y Grité Y En Cada Grito Le Decía Señor Perdóname Esto Debe De Ser Algo Muy Especial Para Personas Muy Especiales Señor Perdóname Pero No Me Deseches Señor No Me Rechaces Dios Mío Perdóname Y Te Prometo Que De Aquí En Adelante No Le Hablaré A Nadie Más De Ti Me Quedaré En La Iglesia En Algún Rincón Escuchando Nada Más Tu Palabra De Los Que Si Son Escogidos Por Ti Y Están Preparados Perdóname Señor No Volveré Más A Hacerlo Y En Eso Sentí Que El Señor Con Mucho Amor Como Un Padre Me Dijo Solo Eso Quería Que Experimentaras Que Aprendieras A Humillarte Delante De Mi Solo Eso Quería Descubrir En Ti Y Me Dijo No No Detengas Sigue Hablando Solo Quería Descubrir Eso En Ti Hermanos Yo No Sé Cuanto Tiempo Grité Y Lloré El Asunto Es Que Estaba En La Cocina De Mi Casa Salí De La Cocina Y Me En Caminé Hasta El Otro Extremo De La Casa Donde Estaba La Recámara Era Un Hombre Joven Con Hijos Pequeños Acabamos De No De Comprar Sino De Hacer Trato Para Pagar Esa Casa En Treinta Años Uno Le Llama Comprar Pero En Realidad No La Compra Uno Hace Un Trato Para Pagarla Por Treinta Años El Asunto Es Que Era Una Casa Grande Y Recién Casado Vamos A Decir Con Dos Niños Nada Más Una Casa Tan Grande Y Recién Habíamos Entrado Esa Casa No Teníamos Muebles Una Sala Con Solamente Un Sofá Que Estaba En La Sala Que Alguien Me Lo Regaló Por Ahí Y Venía Yo De La Cocina Hacia La Recámara Y Pasé Por La Sala Y Ahí Estaba El Sofá Que Me Habían Regalado Pero En El Centro Del Sofá Había Un Libro Negro Era Una Biblia Y En Esa Biblia Había Un Letrero En La Tapa Superior A La Vista Que Decía Dios Habla Hoy Era La Biblia Versión Dios Habla Hoy Yo No Recuerdo Haberla Puesto Hasta Hoy Siento Que Dios La Puso Ahí Y Puso Precisamente Esa Biblia Porque Cuando Yo Leí Las Palabras Dios Habla Hoy Aquellas Palabras Empezaron A Hacerse Grandes Y Luego Pequeñas Como Cuando Tienes Un Lente De Aumento Y Tú Mismo Lo Mueves Y Se Hacen Grandes Y Se Hacen Pequeñas Y Yo Dije Será El Efecto De Haber Llorado Tanto Y Me Limpié Los Ojos Y Seguía Viendo Que Aquellas Letras Dios Habla Hoy Se Hacían Grandes Y Se Hacían Chiquitas Y En ese Trayecto Que Se Hacían Grandes Y Se Hacían Chiquitas Yo Sentía Que La Biblia Me Hablaba Y Yo Sentía Que La Biblia Con Ese Movimiento De Ver Dios Habla Hoy Fíjate Bien Esas Palabras Me Estaban Diciendo A Mí Como Que La Biblia Me Decía Que Dios Me Iba Hablar Tomé La Biblia La Abrí Precisamente Se Abrió En El Libro De Los Hechos De Los Apóstoles Y Dios Comenzó A Medida Que Yo Iba Leyendo Dios Me Estaba Hablando Y Me Estaba Dando A Conocer Lo Que Significaba Cada Versículo De La Palabra Y Así Estuve Por Alrededor De Ocho Meses Anotando Porque Le dije Señor Permíteme Y Traje Un Cuaderno Que Tenía De Este Grueso Y Grandotote Y Ahí Anotaba Cada Día Como Alrededor De Ocho Meses Habiendo Llenado Varios Cuadernos Grandes Jamás Supe Donde Quedaron Esos Cuadernos Y Como A Los Ocho Meses Dejé De Escuchar Aquellas Palabras Pero Ya Leía La Palabra Y Recibía Revelación De Parte De Dios Hermanos Hermanos Hermanas Lo Último Que Yo Recuerdo Haberle Dicho Ahorita En Este Mensaje Es Que Dios Estaba Hablando A Alguien En Particular Y Que Dios Iba Hacer Resplandecer Su Tesoro Allá Adentro Y Dios Quiso Que Les Diera Este Testimonio Porque Está Haciendo Resplandecer Su Gloria En Personas Que Pueden Hacer Lo Mismo Que Dios Hizo A Través De Mí Simplemente Dejarse Llevar A Donde El Señor Quiere Que Hablemos Y Que Así Dios Haga Resplandecer Este Tesoro Del Reino De Dios En El Corazón De Una Persona Y De Que Esa Persona Se Sienta En El Reino De Dios Que Le Resplandezca La Gloria De Dios Allá Adentro Al Hermano A Hermana Que Me Está Escuchando Para Que Con Aquello Que Le Quema Y Adentro Vaya Y Haga Lo Mismo Con Otra Persona Solo Quiero Decirle Yo No Soy Un Predicador Como Se Pueda Apreciar En Estos Días Si Alguien Quiere Darse Cuenta Si Soy Un Predicador De De Acuerdo A Lo Que Se Usa Para Formar A Los Predicadores En Esta Tierra No Va A Encontrar Nada De Predicador En Mi Yo Solamente Siento Algo De Parte De Dios Y Se Lo Comparto A La Gente Pero Tengo La Plena Seguridad Que Hay Quien Está Sintiendo Algo Muy Especial Allá Adentro Y Está Llorando Como Yo He Estado Llorando Por El Testimonio De Dios Hermanos Hermanas Yo Estoy Delante De Una Cámara Nada Más No Se Quien Ha Estado Delante De Mí Solo Tengo Un Micrófono Aquí No Se Quien Ha Estado Escuchando Mis Palabras Pero Tengo La Plena Seguridad Que Alguien Ha Recibido Lo Mismo Que Yo Recibí Hace Casi 44 Años Y Allí Me Voy A Detener En Estos Momentos Al Fin Que Dios No Me Dejó Compartirle El Mensaje Tal Como Yo Lo Tenía Estructurado Aquí Me Gustaría Saber Si Algún Hermano Hermana Que Me Estuvo Mirando Y Escuchando O Solo Escuchando Tuvo Alguna Experiencia De Parte De Dios Porque Si Pudiéramos Recibir Esas Experiencias Yo Creo Que Sería El Principio De Algo Glorioso De Parte De Dios Y Eso Sería Algo Especial De